Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este video va a ser un poco extraño, pero pues me parece que puede ser interesante en medio de todo. Si usted ha llegado a este canal o ha visto el contenido de este canal, está compuesto por mí hablando de libros que he leído y por videos de conciertos a los que he tenido la oportunidad de asistir. El último concierto en el que tuve la oportunidad de asistir fue el concierto de Queen con Adam Lambert en los Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta. Y como tal, pues yo siempre grabo canciones y las comparto acá en el canal, pues para que las vean familiares, amigos y cualquier persona. La razón de hacerlo no es, a mí no me interesa presumir lo que hago o no hago, sino simplemente compartir porque a muchas personas que, pues, si tuvieron la oportunidad de asistir, quieren revivir el momento, recordar cómo fue lo que se vio o verlo desde otra óptica en la que estaban cuando asistieron. O también porque a mí me ha pasado, hay conciertos o hay artistas que no voy a tener la oportunidad de ver y como que ver un pedacito del video de alguien más es una forma como de sentirse que uno pudo estar ahí y cómo se experimentó y cómo se sintió. Yo grabé mis videos de Queen, del concierto, los puse acá en una lista de reproducción y a las, más o menos como a los 10 días de haberlo hecho, me empezaron a llegar notificaciones y tumbaron los videos por derechos de autor. Pues, digamos que ya fue como una amonestación, que yo había cargado un total de 13 videos, bajaron 5, fue la primera amonestación, bajaron los otros 5, fue la segunda amonestación y ya recibí un mensaje de que en la tercera, pues, clausuran todo. Pues creo que YouTube se ha vuelto, o las empresas realmente se han vuelto demasiado estrictas con el tema de los derechos de autor, aunque es curioso porque es que yo no estoy diciendo que la canción es mía, ni que yo la escribí, ni que yo la canté, yo estoy poniendo claramente quién la canta y en dónde la canta y de quién es, pero pues, bueno, hay un tema ahí como que no, no sé cómo cuadran ahí las empresas, las discográficas y los artistas, pues hay unos que sencillamente no permiten eso, no permiten eso y ellos quieren tener como el control absoluto de todo, de todo el material, y pues, bueno, entonces, desafortunadamente, no hay videos de esos conciertos de Queen ya más en este canal, no he visto muchos, o pronto pedacitos, creo que los reels, los videos que son córticos, sí los dejan, pero digamos que un video de la canción completa, pues no. Es triste porque sí quería compartirlo, quería que lo vieran muchas personas, no para que me den likes, ni para que ganen nada, yo no gano nada con esto, es simplemente que me gusta, porque de verdad fue un show increíble, fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de asistir a un concierto fuera de mi país, y pues fue todo, fue ver a Queen en los Estados Unidos, en una gira súper importantísima. Ahora ya hablando ahora sí de Queen y el concierto, pues Queen y Adam Lambert llevan una relación laboral y musical de más o menos unos 10 años, desde que a él lo conocieron por su participación en el Reality American Idol, el tipo es un mega cantante y es un personajazo, y como que cuadraron y se reorganizaron, y aunque no han sacado muchas canciones nuevas, pues digamos que fue como una revitalización del grupo, porque digamos que la imagen de Freddie Mercury es una cosa absurdamente gigantesca e irreemplazable, y cuando falleció Freddie Mercury como que la pregunta en el mundo que quedó en el aire es ¿y quién lo va a reemplazar? Queen intentó, bueno hizo el evento del Life 8, mentiras, el Life 8 fue en el 85 y ahí estaba Joe Freddie, cuando murió Freddie hicieron al año siguiente un concierto para el tema del SIDA, y muchos cantantes de todo el mundo pues hicieron, participaron allí, y como que la voz de George Michael cuando cantó Somebody To Love fue como el punch de que muchos dijeron, uy aquí este man fue, pero pues él no quiso, luego varios años después empezaron a cantar con Paul Rogers, hicieron una gira y ahí empezaron como Queen más Paul Rogers, no era el tipo parte de la banda sino era más bien como un cantante invitado, pues eso como que si pegó o no pegó, porque desafortunadamente las personas siempre estamos comparando, entonces decían, ah este man no canta como Freddie Mercury, nah este nudo suena igual, nah este suena feo, y así, hasta que bueno apareció Adam Lambert, y Adam Lambert pues gracias a ese reality show, creo que en la final cantaron Bohemian Rhapsody, con el otro cantante que llegó a la final que ya nadie sabe quién es, y pues llevaron a lo que quedaba de Queen, que es Roger Taylor en la batería, y Brian May en la guitarra, porque nuestro amigo bajista John Deacon decidió dar un paso al costado, y aislarse de todo ese tema mediático, musical, y ya, descansaron, tocaron y sonó muy bien, ya siguieron, y pues como que volvió a coger fuerza al grupo, ahí lo interesante de Adam Lambert es que el tipo tiene claro, o parece que tenía claro que él no iba a ser ni un imitador de Freddie, ni el yo me llamo Freddie Mercury, ni tampoco iba a intentar emular ni la voz, ni la personalidad, llegó con su propio estilo, con su propia identidad, y con su propia personalidad, y su propio carácter, él dice, yo canto las canciones de Queen, sí, las canto con mi voz, con mi estilo, y él también en paralelo, pues tiene su carrera solista, y saca sus discos, y saca sus canciones, ahora Queen organizó una gira en los Estados Unidos, solo dentro de los Estados Unidos, posiblemente, no sabemos, después quieran hacer una gira por Europa, o por Australia, y por Suramérica, pero pues Suramérica para Queen es simple, es México, Brasil, Argentina, y se alcanzó Chile, y se acabó, entonces, cuando anunciaron la gira en los Estados Unidos, yo rápidamente pensé todo eso, y dije, que Colombia no van a venir, entonces, pues aprovecho la oportunidad, y pues me pedí el viaje para eso, yo no sé si ustedes, asistieron a otros conciertos de otros artistas en Estados Unidos, pero pues digamos que, se siente la diferencia en todo, en la logística, en la organización, en el sonido, en el montaje, todo, o sea, es una cosa perfecta, absurdamente perfecta, no quiero decir que lo que se haga acá, sea malo y sea terrible, no, pero si hay una gran diferencia en la calidad, en todo, en todo, en los recintos, perdón, en las luces, en el montaje, en todo, los gringos para qué, pero en eso, realmente son la potencia mundial, en hacer las cosas, perfectamente, bien hechas, bien planadas, bien organizadas, fue un concierto, absolutamente puntual, ocho en punto, sin artista invitado, sin telonero, que llamamos acá, y de una con toda, el lugar donde fue el concierto, es el State Farm Arena, en la ciudad de Atlanta, que es, pues, básicamente, el lugar donde, practican, o, la casa del equipo de baloncesto, los Atlanta Hawks, pero, pues, digamos que son escenarios, multipropósito, y los acomodan para cualquier cosa, entonces, un día, juegan baloncesto, al otro día pueden hacer una vaina de hockey, al otro día pueden hacer conciertos, al otro día pueden hacer conferencias, así sucesivamente, o sea, son recintos que sirven para todo, no más desde ese lugar, ya es una gran diferencia, los accesos, los pasillos, todos los niveles, los tres, cuatro pisos que tiene eso, las zonas de comidas, o sea, es una cosa impresionante, ni hablar de las sillas, o sea, no son esas sillas, ahí como, de plástico tan malucas, que hay, son sillas, pues, bastante cómodas, interesantes, muy, muy agradable, es un lugar donde, donde, desde donde usted se ubique, va a ver, perfectamente, eso también lo piensan, y lo diseñan muy bien, para que sirva, de esa forma, seguramente, pues, ojalá, intentaré, ahí, poner cositas, o pedacitos, para que vean como es, o como fue, más bien, es triste, que no se pueda compartir, pues, yo, nadie creo que dice, que la canción es de uno, sino del dueño, pero, pues, bueno, así son las reglas, de YouTube, y, pues, por eso nada, tuve que contarles acá, en cuanto a las canciones, pues, cantaron, básicamente, lo que uno llama, los éxitos, ¿no? Cantaron Radio Gaga, Bicycle Race, Under Pressure, A Kind of Magic, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, We Will Rock You, Bohemian Rap Soy, por supuesto, Somebody To Love, We Are The Champions, o sea, todo, todo, todo sin excepción, y con una excelente calidad, y, bueno, pues, eso era todo, lo que tenía que contarles, de este concierto, la idea no era, que yo les contara, era que, lo vieran, pero, pues, tocó así, los que alcanzaron a ver los videos, antes de que los tumbaran, pues, que bien, y los que no, pues ya, les tocó esto, y bueno, y trata de cómo de poner pedacitos cortos, por, por medio de Reels, por si les interesa verlos, nos vemos.